¡Oh, hijo! ¡Oh, hijo! ¡Oh, hijo! ¡Oh, hijo! ¡Por fin han nacido! Venimos a atacar, venimos a atacar. Voy a llevar a mi hijo a un lugar seguro. Aquí te habrás a salvo, hijo. ¡Atacar, atacar, atacar, atacar! ¡Ahhh! 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 ¡Oh, pobrecito bebé! ¡Aquí dale derecho! ¡Ataquemos! 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 ¡Hola! ¡Tomen esto! ¡Soy el que se pasen! ¡Tomen! ¡Tomen! ¡Toma! ¡En especial tú! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Esto nos les enseñará! ¡No métese con la tierra y con los terrestes! ¡Ehhh!